El tema del inicio de clases por supuesto genera muchísima expectativa, por lo tanto la paritaria docente es una de las noticias del día, luego de una intensa reunión la paritaria entró en un cuarto intermedio después de un encuentro que duró unas cuatro horas, definieron nuevos encuentros de comisiones técnicas que van a buscar llegar a una propuesta superadora para el lunes. Las negociaciones estaban totalmente trabadas y vino una oferta por parte de la jefatura de gabinete del gobierno nacional y ahora se van a reunir los gremios para decidir si la aceptan o no. Y otro de los temas del día, Repsol aceptó la compensación por YPF. YPF fue uno de los temas más importantes de la jornada, la petrolera Repsol aprobó el acuerdo de compensación por las acciones del 51% expropiadas por la República Argentina en mayo de 2012. El directorio de la empresa española dio visto bueno a la indemnización de 5.000 millones de dólares en bonos sin ningún desembolso en efectivo a terminar de pagar en el año 2033. Muy bien, tiempo cumplido para esta edición 2102. Nosotros nos vamos a encontrar a través de las distintas ediciones de Visión 7 con toda la información. Esta noche Visión 7 resumen, así los esperamos con todo lo que pasó en la Argentina en el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.